Música Linares al día, noticias Saludos, buenas noches y bienvenidos a Linares al día El Ayuntamiento ha recibido más de 300 solicitudes para participar en las mesas de trabajo para la configuración de la agenda urbana de Linares De este y de otros asuntos vamos a hablar en este informativo, comenzamos con titulares En la última semana la provincia de Jaén registra 22 brotes por la COVID-19 El Ayuntamiento ha recibido más de 300 solicitudes de participación en las mesas de trabajo por el futuro de Linares La Junta de Andalucía acudirá a contratos de emergencia para restaurar el servicio de comedores escolares Cuatro jóvenes han resultado heridos en un accidente de tráfico en Linares El futbolista Toni García se incorpora a la plantilla del Linares Deportivo La provincia de Jaén ha registrado 22 brotes de coronavirus esta semana según informa la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía Como viene siendo habitual desde finales de julio la Consejería de Salud y Familias hace públicos los jueves los datos de los nuevos brotes de coronavirus en Andalucía Concretamente en la provincia de Jaén se ha pasado de tener 18 brotes activos a 22 en la última semana Por distritos en el nordeste se contabilizan dos focos de 4 y 5 personas afectadas En Jaén son 3 de 6, 10 y 7 casos En el área norte hay 4 brotes de 6, 7, 5 y 6 casos confirmados Mientras que en el Distrito Sanitario Sur no se ha registrado ninguno nuevo En cuanto a nuevos contagios en las últimas 24 horas la provincia de Jaén registra 92 positivos Con lo que el total de confirmados por PCR suman 2.887 358 en la última semana y 3.384 casos acumulados De los que 2.133 se han curado totalmente Además en los hospitales de la provincia hay 36 personas ingresadas 7 precisan de la unidad de cuidados intensivos Con respecto a la ciudad de Linares siguen aumentando los positivos Hoy la cifra de confirmados por PCR está en 368 17 más que ayer y 65 en la última semana Y es que Andalucía registra este viernes 11 de septiembre Un nuevo récord diario de casos de coronavirus confirmados por PCR Con un total de 1.242 en 24 horas Es la mayor cifra desde el inicio de la pandemia Según datos de la Consejería de Salud y Familias Que contabiliza 7 nuevos fallecidos esta jornada 4 en Sevilla y 1 en Málaga, Almería y Jaén Hasta ahora el mayor registro diario de casos por PCR se situaba en 1.043 Registrado el pasado martes Y son ya 5 los días de septiembre En que los positivos superan el millar en esta comunidad autónoma La provincia que suma mayor número de positivos en 24 horas Vuelve a ser Málaga con 478 Frente a los 292 de la víspera Seguida de Sevilla con 199 Granada con 143 Cádiz con 136 Almería 97 Jaén con 92 Córdoba con 71 Y Huelva con 26 Por su parte los hospitales andaluces registran este viernes 808 pacientes ingresados por COVID-19 18 más en 24 horas El consistorio ha recibido más de 300 solicitudes de participación para las mesas de trabajo Que configurarán la agenda urbana de Linares El grupo de coordinadores de las mesas pertenecientes a entidades y colectivos ajenos al Ayuntamiento Han fijado el lunes 14 y el martes 15 de septiembre para tener la primera cita con los inscritos Y organizar de forma consensuada las pautas de trabajo y el calendario de reuniones que finalizará en el próximo mes de diciembre El formulario para participar en estas mesas ha registrado un total de 303 inscripciones Divididas en las cuatro mesas establecidas La primera de ellas coordinada por la Cámara de Comercio de Linares Y que han elegido un 28% de los inscritos Abordará acciones relacionadas con el desarrollo económico, la empresa y el emprendimiento La mesa número 2 coordinada por Cruz Roja Linares Lleva por nombre Agenda Social y Servicios Comunitarios Y en ella se han inscrito el 18,48% de los interesados En cuanto a la mesa número 3 estará coordinada por la Escuela Politécnica Superior de Linares Y abordará asuntos relacionados con las infraestructuras, medio ambiente y desarrollo urbano A ella se han inscrito un 22,11% del total La última mesa sobre Cultura, Deporte y Turismo Estará coordinada por el Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia de Linares Y cuenta con un 31,68% del conjunto de inscritos La práctica totalidad de los más destacados sectores de la ciudad Están representados a través de los inscritos Que proceden del tejido asociativo De diferente tipo, cultural, deportivo, social Así como de perfiles técnicos Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Hasta el Diseño Pasando por el sector industrial La consultoría o el Colegio de Arquitectos Entre otros El comercio, la hostelería, el turismo Los medios de comunicación O los cuerpos y fuerzas de seguridad Las mesas de trabajo fueron presentadas públicamente el pasado 29 de junio En el Pósito Forman parte de la llamada Agenda Urbana de la Ciudad Cuenta con el consenso de todos los grupos políticos Su objetivo es definir el desarrollo de Linares desde el consenso Las reuniones de las cuatro mesas de trabajo finalizarán en el mes de diciembre Tras lo cual se presentarán públicamente las conclusiones La Federación y Milce se ha reunido con los colectivos vecinales Para trazar las líneas de trabajo en este nuevo curso Una reunión en la que se ha informado sobre la normativa Que el Ayuntamiento les ha proporcionado Para poder abrir los locales con todas las medidas de seguridad Frente a la COVID-19 Si yo en una habitación de 20 metros solamente puedo meter dos personas Porque son 9 metros y 9,18 Pues me parece una barbaridad Claro, ya te digo, matemáticamente es así Geométricamente la cosa cambia mucho Porque si tú pintas un cuadro de 9 metros cuadrados 3, 3, 3 A un metro y medio cada uno En el medio hay una persona Pero en este extremo de aquí puede haber tres personas Tres personas, tres personas y tres personas Todas están a metro y medio Y si le pintas a cada uno de ellos un cuadro de metro y medio Te salen también los 9 metros Es decir, es una cuestión Pero lo primero que lee alguien que no esté muy puesto en matemática en esto Es decir, 9 metros No podemos abrir Tiene que tener entrada y salida a los locales La federación solamente tiene entrada Salimos por la ventana Yo que sé Pero habrá que abrir esto No lo vamos a tener cerrado Y es que muchas de las actividades Que se han venido desarrollando En las distintas asociaciones de Linares Van a tener que adaptarse a la nueva situación Para evitar contagios La asociación de vecinos de La Esperanza Tienen una persona que va a darle cursos de guitarra A aprender a tocar la guitarra Con lo cual va a gente joven Que es muy importante mantener Pero claro El espacio que tienen no es muy grande Bueno pues Pongo aquí la guitarra Que ya le tenía preparado cuando ha venido el cuadro Pongo aquí la de la guitarra Y ahora metro y medio para acá Metro y medio para acá Metro y medio para acá Con el salón que tienen Tienen más espacio Que alumnos Que los alumnos que tienen apuntados En principio con los de los 9 metros No le cabían Ahora cuando se han visto Cómo se guardan metro y medio Y tal y cual Y esto y lo otro Pues si caben Y están bien Digo todos los requisitos no Porque en las plantas de arriba Tienen una salida nada más Más allá de las normas marcadas Por las autoridades sanitarias Y que regirán el desarrollo de las actividades Desde la Federación y Milce Se sigue trabajando Por el bienestar de la ciudadanía Trasladando sus reivindicaciones Y atendiendo las necesidades de los barrios Y las reivindicaciones eran Siempre las mismas Y con fuerza Y los vecinos tal y igual Una vez que se hace una primera No sé Una vez que todo eso se ataca Y ya no tenemos ninguna calle En esas condiciones estrictas Pues sí que sigue habiendo problemas Porque hay calles Que es una pena Y tal Ahora Últimamente En los últimos años Hay Habido concejales Que han dicho Sabemos lo que hace falta Y nosotros lo vamos dando Bien Cuando dicen Sabemos lo que hace falta Y nosotros lo vamos haciendo Pues tiene obra En muchos puntos de Linares Y pero sí Es Muy lamentable Que al final Hay unos sitios concretos Que siempre son los mismos Que se quedan atrás Hay una plaza en concreto Al final Subiendo a Rayane Lo último A la derecha Que tiene un acerado Y tal Los mismos Los mismos Que cuando se inauguró Aquella zona Y ya van unos pocos años Siempre Han sabido buscar una excusa Para decirnos que Pero ya llega el momento En que Nosotros tenemos que decirle A algunas personas Mira No te preocupes No tardes No 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 consumas Ni medio minuto En buscar una excusa Para decirnos Por qué no has hecho eso No nos lo vamos a creer Pues entonces No te pares a eso Es decir Si a Linares Entra Un millón de euros O 500.000 euros Para Obra y servicios Y tal y cual Nosotros ya te hemos dicho Muchos años Que hay que empezar Por allá arriba Allí No quiere decir Que los gastes Todos en el barrio Oye A Rayane es un sitio Donde Raro es el día del año Que va Y no hay albañiles Trabajando uno en otro Unas veces por los planes De diputación Otras veces por los planes Provinciales Otras veces En la Junta de Andalucía Porque aquello Es parte suya Y otras veces En el ayuntamiento Y sí que sí Que se hace Pero Aquello tiene Una idiosincrasia Y es que hay Cosas que se hacen Y al día siguiente Ya no están O no están Como deberían de estar El presidente Del colectivo Asegura que Gracias a la unión De las asociaciones De vecinos En los últimos años Se ha mejorado La calidad de vida De las personas En esta ciudad Y se ha velado Por todas las barriadas Sobre todo Por las zonas De mayor necesidad Se han estado Viviendo viviendas Sociales Muchos años Y todas Se han hecho En el mismo sitio Yo recuerdo Que la última Que vinieron A decirnos Que iban a ser No sé cuántas Viviendas Sociales La Federación Aquí Hace ya bastante tiempo No un año Ni dos Si no Estaban entonces Los otros hombres Que salieron Dijimos que no Que nos negábamos Que en aquel sitio No era el indicado Para meter a más gente Que no es que Ahora estuvieran mal Sino que no tenían Ni trabajo Ni perspectiva Y meterlos todos En el mismo sitio Habría que intentar Para Para poder convivir Intentar No hacer guetos Y No son gente Hay una gente Que nos echa en cara De que nosotros Somos No sé qué No, no, no Nos dedicamos Vamos Nos referimos A la situación Personal De esa criatura De esas personas Así que Que no tienen trabajo Y que Todo el que no tenga trabajo No se puede poner Desde De desasperar Para allá Y los que tengan trabajo O no necesiten Ni siquiera trabajar De desasperar Para acá Eso no es un pueblo Eso son dos pueblos Unidos por una calle Entonces no No estamos de acuerdo En ese sistema De hacer la cosa Si no hizo Algo de caso Y hicieron Dos o tres bloques Fuera del sitio Pero no hicieron Todas las que tenían que hacer Y ahora pues Se sigue Se sigue Achuchando En lo mismo Pero por favor Al mismo sitio Otra vez no Al mismo sitio Otra vez no Porque al final Pasan este tipo de cosas Y hay que intentar Y hay que intentar Evitar eso Y tenemos que Aprender a convivir Los unos con los otros Y los otros con los unos Una federación de vecinos Que en la ciudad de Linares Es un agente social De peso Por eso fue uno De los primeros colectivos Que se unió A la iniciativa Del consistorio Para participar En las mesas De trabajo Por el futuro De Linares Nos propuso Que nos parecía Y tardamos Diez minutos En decirle Por nosotros Estamos todos de acuerdo No solamente En participar Sino incluso Hasta la cosa De que a ver Donde te reúna Y tal En ceder Parte de De nuestras instalaciones Las que Las que reúnan Condiciones Para que se puedan tener Ahí alguna de las mesas Lo que sea Totalmente dispuesto Nos pareció muy bien En estos momentos Donde la crisis Por la pandemia De la COVID-19 Ha parado muchos proyectos No solo en Linares Sino en todo el mundo Desde la Federación Aseguran que Lo que esperan Al menos Es mantener Lo que hay Y que en la medida De lo posible Se trabaje En lo que aún Queda por hacer En pro de la ciudadanía Linarense La Junta Acudirá a contratos De emergencia Para solucionar El problema De los comedores escolares El objetivo Es restaurar El servicio De los comedores escolares En los 40 centros educativos De la provincia de Jaén Donde el grupo De empresas Col Servicol Parea Rojas Y Caterin Villablanca Ha dejado de prestarlo De forma unilateral A estos 40 Se suman otros 11 centros Educativos jienenses También sin servicio Pero con un proceso De licitación en marcha Desde la Junta de Andalucía Puesto que el contrato Con este mismo grupo De empresas Ya había finalizado Sutil ha insistido En que será APAE La que coordinará Todo el proceso De licitación Asimismo Ha avanzado Que se pondrán en marcha Nuevamente Todas las medidas Impulsadas Cuando en octubre De 2019 La empresa Royal Menu Optó también Por abandonar Unilateralmente El servicio Y dejó sin comedor Escolar A unos 2.000 alumnos De 37 centros escolares De la provincia De Jaén La idea De acudir A contratos De emergencia Es Según ha indicado El delegado Intentar Que disminuyan Los plazos Al máximo posible De la ley De contratación Del sector público Bueno En primer lugar Esto es importante Que lo Que quede claro Esto se traslada Desde la Agencia Pública Andaluza De Educación Y es la que Desde Sevilla Va a coordinar Todo este procedimiento De licitación Nosotros aquí En la delegación Territorial Lo que hacemos Es un poco Recoger Y traslado A las medidas Que nos van planteando Lo que sí nos han dicho Informaron De que Esta empresa Malagueña No solo en Jaén Sino en otras provincias Había Comunicado Que no podían Ponerse En marcha En los comedores De arranque Y nosotros Lo que sí nos traslada Y recojamos la información Y que hemos traslado A los centros educativos Lo antes posible Se van a poner En marcha Para todas las medidas Que ya el año pasado Conocimos a través De la situación Que nos dejó Aquí en la provincia Con Que opciones De licitación Hay Como es una licitación A través De Contratos de emergencia Para que En los tiempos De la ley De contratación Del sector público Diminuye Los plazos Al máximo posible Además Sutil ha señalado Que se está estudiando Volver a poner en marcha Las aulas De espera Aunque cuando surgió El problema Con Royal Menú Solo 10 De los 37 centros Afectados En Jaén En Jaén Optaron Por este recurso El cese De la prestación Del servicio De comedor Escolar Por parte De este grupo De empresas De Alaurín De la Torre En Málaga Afecta A unos 12.000 Alumnos De 126 Centros De todas Las provincias Andaluzas Excepto Cádiz La diferencia Está en que Mientras que En el resto De provincias Andaluzas Ya se había Finalizado El contrato Y haya abierto Un nuevo proceso De licitación Que estará Resulto En Jaén El contrato Para 40 De los 51 Centros Afectados Sigue en vigor Lo que abre La puerta A tener que Acudir nuevamente A una licitación Extraordinaria El sindicato De enfermería Y el servicio Andaluz De salud Han llegado A un acuerdo Para la contratación De 400 Enfermeros Para referentes COVID-19 En los centros Educativos SAD se destaca Que venían solicitando Esta medida Para facilitar La asunción De esta nueva competencia Por parte De la plantilla De enfermería De atención primaria Sin que repercuta En el resto De actividad asistencial En concreto Según indica En un comunicado El sindicato De enfermería Explica Que estas contrataciones Que comenzarán A realizarse Esta misma semana Tienen como finalidad Sustituir A las enfermeras Y enfermeros De los centros De salud A los que se les asignen La responsabilidad De vigilancia Seguimiento Y atención sanitaria En los centros escolares Estas enfermeras Y enfermeros Recuerda SADSE Son los encargados De realizar funciones De asesoramiento E información Así como De atención sanitaria Para lo cual Mantendrán un contacto Fluido Con la persona Coordinadora COVID Designada Por cada colegio El sindicato Detalla Que las nuevas contrataciones Se realizarán Por los distritos Sanitarios De atención primaria Y podrían llegar A incrementarse Hasta los 700 Nuevos profesionales Una vez Que se analice El número Y tamaño De los colegios A atender En el ámbito De influencia De cada zona Básica de salud SADSE Resalta Que se cumple De esta forma Una de las peticiones Para evitar Que se cargara Con nuevas funciones A la misma plantilla De atención primaria Que ya De por sí Ha hecho un sobreesfuerzo Durante los meses De verano Por el incremento De los casos positivos De COVID Y las labores De seguimiento Control y vigilancia Y atención De los mismos Todo ello compaginado Con su labor Asistencial diaria El sindicato De enfermería Asegura Que está Vigilante Del cumplimiento De este compromiso Que vendrá a mejorar Y reforzar La atención Y cuidados Que se prestan A ciudadanos Y pacientes En el ámbito De la atención Primaria En Andalucía Así como Prevenir Y controlar La situación Derivada Del COVID-19 En los centros Escolares Cuatro jóvenes Han resultado heridos En un accidente De tráfico En Linares Cuatro jóvenes Con edades Comprendidas Entre los 18 Y los 25 años Han resultado heridos Este viernes En un accidente De tráfico Ocurrido en Linares Según ha informado El servicio De emergencias 112 Adscrito a la Consejería De la Presidencia Administración Pública E Interior De la Junta De Andalucía El siniestro En el que Se han visto Implicados Dos coches Se ha producido Sobre las 5 y 10 De la madrugada En la carretera Pozo Ancho Y ha provocado Que cuatro jóvenes De 18, 20, 23 Y 25 años Hayan tenido Que ser evacuados Al centro hospitalario San Agustín De Linares Hasta el lugar Se desplazaron Efectivos De policía local Y la empresa Pública De emergencias Sanitarias Del 2 al 10 de octubre De este año Se llevará a cabo La novena De la Virgen De Linarejos La Junta La Junta Directiva De la Cofradía De la Virgen De Linarejos Coronada Ha acordado Celebrar La tradicional Novena En la Basílica De Santa María La Mayor Durante los días Del 2 al 10 de octubre También se celebrará La solemne Eucaristía Que conmemora El 263 aniversario Del patronazgo O nombramiento De la patrona De la ciudad De Linares Que tendrá lugar El próximo día 11 de octubre A las 12 horas En la Basílica Linarense Asimismo En próximas fechas La Cofradía Informará detalladamente De los diferentes actos Y horarios Relacionados Con esta celebración Que pueden ser consultados En las redes sociales Del colectivo Cofrade Y en su página web Oficial Todos los actos Se celebrarán Bajo las medidas De seguridad Y restricción De aforo Recomendados Por las autoridades Sanitarias Sin realizar El traslado Procesional De la imagen Y con el propósito Principal De acercar A la Virgen De Linarejos A su pueblo En estos tiempos De especial dificultad Toni García Formará parte De la plantilla Del Linares Deportivo El Linares Deportivo Ha llegado a un acuerdo Con el jugador Toni García Para que forme parte De esta entidad Durante la próxima temporada Nació en Écija Tiene 29 años Y es un jugador Zurdo Que ocupa la posición De extremo izquierdo Y que se caracteriza Por su capacidad Goleadora Y su golpeo Convirtiéndolo así En un especialista A balón parado En la temporada 2012-2013 Comenzó su carrera En el Real Valladolid B Y firmó En la temporada 2013-2014 Por el Getafe B Antes de salir A jugar En ligas extranjeras Fuera de España Ha participado En la liga eslovena Pasando por Gibraltar Con el Europa Fútbol Club Y también jugó En la serie D Italiana Con el Taranto Volvió a España Para jugar En las filas Del Puente Genil Fútbol Club En la temporada 2018-2019 Y en el Club Deportivo Izarra 2019-2020 Club del que procede Y en el que la temporada Pasada anotó Siete goles En 21 partidos Disputados El club Le ha dado A Toni García La bienvenida A la familia Azulilla Y le ha deseado Suerte Para conseguir Los objetivos marcados Recordamos ahora En titulares Las noticias del día En la última semana La provincia de Jaén Registra 22 brotes Por la COVID-19 El Ayuntamiento Ha recibido Más de 300 solicitudes De participación En las mesas De trabajo Por el futuro De Linares La Junta de Andalucía Acudirá a contratos De emergencia Para restaurar El servicio De comedores escolares Cuatro jóvenes Han resultado heridos En un accidente De tráfico En Linares El futbolista Toni García Se incorpora A la plantilla Del Linares Deportivo Es todo por hoy Volvemos mañana Con el resumen De las noticias De la semana Cuídense mucho Muy buenas noches De las noticias ¿Verdad? ... Gracias.